Bolo, 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 b y con su canto la enamoró, oye aquel nido, llora su ausencia, sufre en silencio el que quedó. Lloró, voló, 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 la colombina voló, voló, dos pajaritos felices son, ya que en el nido todo está triste, se oye un lamento, llanto y dolor, voló, 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 sin cesar la golondrina bolo bolo y ahora que el nido solo quedó yo tengo dos pajaritos y los dos me cantan muy bien la golondrina bolo bolo y ahora que el nido solo quedó la golondrina bolo bolo y ahora que el nido solo quedó vuela, vuela, pavadito pero vuela sin parar la golondrina bolo bolo y ahora que el nido solo quedó golondrina, golondrina viajera no me dejes solo tuve